Autoridades y miembros de la comunidad universitaria participaron de la jornada de lanzamiento para la elaboración del proyecto Plan Estratégico de Ciencia, Innovación y Tecnología de Santiago del Estero. En este marco, el nodo tecnológico convocó a referentes provinciales y nacionales en materia educativa y de investigación, en pos de aunar esfuerzos entre la comunidad científico-académica y diversos profesionales del sector público y privado. Un mundo que está en constante cambio y desarrollo nos demanda a nosotros los santiagueños que estamos en acción, poner en práctica todas las herramientas que sean necesarias, todos los conocimientos que sean necesarios para poder consolidar, seguir consolidando este camino de desarrollo que ha iniciado Santiago del Estero. Están aquí representadas todas las instituciones de ciencia y tecnología y hemos hecho un gran esfuerzo en ampliar la base de participación de todas las instituciones. Están aquí las ONGs, están cooperativas, proyectos del interior profundo del territorio de Santiago del Estero, la Unión Industrial de Santiago del Estero, las Cámaras de Comercio Industrias existentes en la provincia, los consejos profesionales. Están porque consideramos que tienen que estar. La base tiene que ser amplia y participativa. La Secretaría de Bienestar Estudiantil invita a ingresantes y estudiantes a acceder a los programas de becas nacionales y la variada oferta de becas UNCE. En este momento está abierta la convocatoria para estudiantes reinscriptos, los estudiantes que vienen cursando carreras ya en la universidad y están abiertas a apoyo económico, movilidad, acceso al deporte, a estímulo al mérito académico y finalización de estudios. Esta convocatoria va a estar abierta hasta el 3 del 4. Luego se va a abrir para los ingresantes. Después tenemos las becas, en este momento abierta la convocatoria, becas nacionales como son becas Manuel Belgrano, destinado a carreras estratégicas. En el caso de la UNCE, las carreras estratégicas estarían dentro de las facultades de agronomía, de ciencias forestales y de ciencias exactas. Todas las carreras de esas facultades. Como novedad, este año se ha incorporado la carrera de filosofía perteneciente a la facultad de humanidades. Los estudiantes ingresantes pueden postularse estas becas a través de la página de Manuel Belgrano. Es una inscripción 100% online y va a estar abierta hasta el 31 de marzo. Progresar también está abierta, es otro programa de becas nacional que también va a estar abierto hasta el 31 de marzo. Nosotros los ayudamos a recuperar el usuario y la contraseña. Entonces es muy importante esto. ¿Por qué? Porque a través de eso ellos gestionan su beca. Hacen el seguimiento. Si la beca ha sido otorgada, si su solicitud ha sido aprobada. Nosotros estamos atendiendo de manera presencial. También está abierta la posibilidad de que lo hagan de manera online. Pero bueno, nosotros preferimos para poder guiarlos, que los chicos se lleguen a nuestra área. Con la participación de autoridades de la UNCE y de la Escuela para la Innovación Educativa, se concretó la firma de convenios marco y específicos con la Municipalidad de Fosres, Departamento Robles. Un logro muy importante para nuestra comunidad. Agradezco la articulación que ha tenido nuestra concejal. Agradecerles a todos y a cada uno de ustedes a manera personal. Decirles que esto es como algo histórico en el pueblo de Fosres y algo que veníamos buscándolo nosotros una vez que hemos asumido este compromiso. Ninguno de los dos vamos a volver a ser los mismos. Ni la universidad ni la ciudad de Fosres después de este camino que empezamos a transitar juntos. Y esperamos esto, ¿no? Que el futuro nos encuentre caminando juntos en pos de un sistema educativo que se vaya superando día a día. Promover acciones que permitan justamente llevar ese beneficio que se concreta en hechos como cursos, carreras, proyectos que podamos realizar de manera conjunta. ¡Gracias!